Medellín, todos por la vida. Hola, mi nombre es Jorge Luis Bedoya. Estoy supremamente admirado de lo que estamos recuperando en el centro de la ciudad. Es un espacio supremamente acogedor y nada que ver con las playas de Cartagena. Es un espacio donde volvemos a recuperar todas las familias de Medellín y este sitio es el que necesitamos mostrarle a la ciudadanía como espacio para una diversión y por qué no decirlo así, para las personas que de pronto no podemos llegar a unos espacios donde la diversión para la ciudadanía tenga algunos costos. Este es un sitio supremamente acogedor. Medellín, todos por la vida.